Y vamos, anímate a hacer conmigo esta rutina para abdominales. He traído acá una pesita, nada más de dos kilos, para que nos sirva de apoyo para cuando queramos subir el tronco y también nos va a generar un poquito de fuerza. Es estupenda. Son varios ejercicios que se hacen uno seguido tras del otro. Entonces vamos a comenzar colocando los pies. Entonces, mira, están apoyados sobre el mat o sobre la colchoneta donde te encuentras en este momento. La espalda va atrás, te agarras de la pesita de esta manera y lo que vamos a hacer es subir con los brazos rectos y luego bajar. Subir y luego bajar. Pero lo vamos a hacer enérgicamente. Ahí. Vamos a contar de esta primera combinación de ejercicios por 20 repeticiones. Levanta y que no se te vayan a despegar los pies del punto de apoyo en la superficie donde estás trabajando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Colocar las piernas aquí en ángulo 90 grados y la misma posición para los brazos, levantando la pesita, llevándola hacia los pies. Y de esta combinación vamos a realizar 20 veces también. Fíjate que no he parado. Entre una y otra. La última va a ser de la siguiente manera. Coloca las piernas ahora arriba. Brazo recto. Igual. Ahora, levántate todavía un poquito más. ¿Sí? Por supuesto que se puede. Esta ha sido una combinación de tres ejercicios diferentes. Los tres los hice seguidos y en total he tenido 60 repeticiones de esta primera serie. Descansamos un ratito. Pueden ser 30 segundos. Si estás haciendo un trabajo cardiovascular, combínalo y luego vuelves al mar y lo realizas. 20 repeticiones cada una de las tres combinaciones diferentes de ejercicios. ¿Qué te pareció? Recuerda siempre consumir ensaladas de todos los colores, todos los días, en el almuerzo, en la cena, porque eso nos hace saludables. Es parte de una alimentación saludable. Pero ¿saben qué? Yo siempre las consumo con su aceite de oliva, por supuesto, y con ajo. El ajo, ese ajo crudito, peladito, recién machacadito y se lo ponemos encima de la ensalada. Y no saben la delicia que es. A mí me encanta. Y hablando del ajo, es que tiene múltiples beneficios para la salud. Desintoxicante, desinflamante. Además, fortalece el sistema inmunológico. Eleva las defensas. Protege la salud cardiovascular. Es bueno por donde lo mires. Y además es deli, delicioso. A seguir consumiéndolo, por supuesto. Pero si está crudito, es mejor. Porque contiene, además, alicina, que es esa que lo hace tan especial. Y a seguir, a seguir consumiéndolo. Obviamente, cuando lo ponemos en el arrocito, en los guisos, también nos va a servir. Pero crudito es la voz. Así que, se me cuidan mucho mis 100% seguidores. Los quiero muchísimo. Entrenen. Los días están hermosos. Nos vemos el siguiente sábado aquí, por Willux Televisión. ¡Chau! Sí, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. No soy yo. Soy yo. Te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Sí, échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Ok. I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me. Yeah. I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso